¡Tú! ¡Tú te vas a chulear conmigo! ¡Claro que sí! ¡No vamos a bajar! ¡Yo y tú aquí! ¡No vamos a bajar! Papi, Rodrigo, Germán, un besito. ¿Tú quieres, Germán? ¿Tú quieres? ¡Yo quiero! ¡Ahora! 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 ¡Ahorita, ahorita! ¡Párate! ¡Ahora! ¿Alguna vez tú has tenido que volver para atrás en esta casa? Yo no... Las mujeres no me dan asco, hermano, que te vas a chulear. Hoy vamos a jugar la segunda versión de La Botellita. Tenemos uno nuevo aquí en el canal. ¡Un aplauso para el Germán! Germán, ¿usted ha jugado La Botellita ya? Yo no que he jugado La Botellita. ¿Eres que la voy a jugar, La Botellita? ¿Usted sabe cómo se juega? Bueno, no sé cómo se juega La Botellita. Explícale, Carvajal, ¿cómo es? Bueno, oye, ¿qué pasa? Oye, mero. Tú sabes que estás jugando La Botellita, ¿verdad? Sí. Si sales tú, tienes que chulear a cualquiera que esté aquí. Besar, bisito. Besar, hasta en la boca. En la boca. Un besito, un besito live. Un besito live, un piquito. ¿Un piquito así? ¿Cómo te va? Ok. Un piquitico. ¿Te gusta el juego? ¿Te gusta? Me gusta el piquito. Si no quieren dar el piquito, entonces quien no lo quiera dar tiene que hacer un reto y no sabe cuál es el reto. Tiene que elegirlo y ya, ¿ok? ¿A cuál te gustaría que te toque dar el besito? ¿Cuál de todito de aquí? ¿Cómo es? ¿Cuál te gustaría dar el besito de todito de aquí? De todita. Ajá. No. ¿Cuál te gustaría? A la blanquita que me está mirando. Ay, 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 mira allá, mira allá. Ay, ay, ay. Ay, con esos ojos azules, ¿eh? Con esos ojos azules. Vamos a ver, mira la cámara de cerca, mira la cámara de cerca, a ver qué fue lo que era muero a Herman. Vamos a ver, mira la cámara de cerca ahí. Mi amor, activado sus ojos. ¿Cómo? Patana, tú mismito, ok, se va a rodar la botella. A quien la botella señale, tiene que darle un piquito al que esté del otro lado de la botella. Vamos arriba. Dale. Mi amor, por decir esto... ¡No tira! Tira esto bien, porque mi amor, dime. Patana la está tirando, pandemia, ya. Patana, patana la está rara. Loco contigo el patana. Patana, suelta, mi amor. Güey, no. Le toca. Ay, déjate. ¿Cayó tú? Sí, salió lo que pediste. Sí, ayer le toca darte un piquito a ti. Espera, espera. Saboreate primero, saboreate los labios primero, saboreate los labios. Vamos a esa ese hoy. Ese va a esa. No, espérate, espérate. La decisión es de ella, ok. Tienes que tomar una decisión, vamos a ver. Isabela, espérate, dejamos hacerte la pregunta. Oye, está respondiendo. Ok, tú quieres darle el besito a Germán o quieres hacer un reto. Un reto. Diablo, Germán, oye, lo rechazo. Ay, un reto. Sí, ella quiere hacer un reto, no quiere darte un beso. Me negaste por un reto y esto. Vamos con el primer reto. Y dice, Kevin Almosny, lamerle la axila a la persona de la izquierda. Amigo, ok. Tiene beso. Ok, Dios. That was fast. Ok. Tiene una selva. Ok, aprovecha ahí. Tiene una selva. Tiene una selva. Perdita se. Yo que ella, mira, yo que ella optó por el beso. No, porque ya no puede, ya se para atrás. Escuchen, escuchen. Usted eligen reto o beso sin saber el reto. Si ya usted eligió el reto, el reto. Carlos, tiene la bolita del desodorante ahí. Todavía tiene la bolita del desodorante ahí. Vamos a ver. Isabela, buen provecho. Que va a grabar. No va a grabar eso. Próximo. Isabela, ¿a qué sabe? Arizona. Arizona. Pero a él sí lo abandonó. Vamos, Isabela, tira la botella. Ok. Y le toca Isabela. Con Sabrina. Ahora sí. Besito o sigue otro reto. Un besito. Uy, besito. Ella quiere darte el besito. ¿Tú prefieres el besito o el reto? Sabia rezona, niño. Que sabia rezona, que prepara esta boca. Ella hizo los dos retos. El de besarla y el del hambre de los sobacos a ella. Antes del sobaco, ella le iba a dar beso. Antes del sobaco, pero ella ya se metió al medio. Ya no. Me recordaron lo del red zone y me da como asco. ¿Quieres un reto? Sí, un reto. Un reto excelente. Dencer Zafra, hermano del canal. Oye esto. No lo tiene que hacer ahora. Tú te tienes que dar un shot cada vez que digas la palabra no hasta el momento en que acepte un beso. Entonces, todos atentos a Sabrina. ¿Qué es el momento de salirte? ¿Qué es el momento de salirte? Gracias por participar. ¿Dijo el primer no? ¿Dijo el primer no ya? ¿Dijo el primer no? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Dile, busca, busca shot. ¿Es cada vez que yo diga la palabra o que cualquiera diga la palabra? Que tú digas la palabra. Y ya dijiste. Van dos, dos shot. La estoy anotando, la estoy anotando en la conversación de Dile. Lleva dos, dos. Ok, agarre la primera. Sí, son dos. A mí no me ha olvidado, tranquila. Chuape, de San PCS. Ahora venga el segundo. Que conste, esto es vodka puro en un momento de calor. Y no ha comido nada hoy. Y no ha comido nada. Ay, ella dijo, no ha comido nada hoy. Van a ser tres. No hable más por hoy. Por hoy no hable más. Venga, venga, venga. Señores, aunque ustedes no lo crean, Gigi está aquí. Lo que pasa es que no la han dejado hablar. Gigi, saluda a la cámara. Hola, saluda. Hola, hola. Gigi, hasta cómo está. Qué linda la Gigi. Qué insoportable, hermano. Brian no conoce la palabra vergüenza ya con Gigi. Increíble. Eso da asco. Dame, ven, porque nada más van dos y te falta uno. Son tres. Qué lindo que nos hable, ¿verdad? Yo creo que lo debo con un asco, pero te queremos mi estar, hija. Venga aquí, venga aquí, venga aquí. ¿Pero es un americano? Dale ahí. Tengo hambre. Bueno, ojalá y te toque un reto comiendo. Pero mientras tanto, no digas no, please. Ok, entonces, Sabrina. Mierda, yo no creo que me toque a mí. Dale, dale, dale ahí, dale ahí. Yo sí sé rodar. Ay. No sé tú. Ay. De nuevo dijo no. De nuevo dijo no. Calla. Ay, sí, ay, sí. Ella dijo, yo sí sé rodar, no sé tú. Dile otra tapita. José Armando. José Armando. Claro. Mira la raya, mira la raya. Ahí se está, hijo. Se le dio. Hablas, ¿quieres o no? Estoy aquí para ti. No, acá, no, acá. Él había dicho detrás de cámara que se lo iba a dar. Es un piquito, es un piquito. Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Y aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que lo que está pasando aquí. Es que lo que está pasando aquí es que chuliarse hombre o hombre o hombre. Es mujer y hombre. ¿Eh? ¿Tú te vas chuliar conmigo ahorita? ¿Tú, tú te vas chuliar conmigo? Claro que sí. Vamos a bajar y tú aquí. Vamos a bajar. Para el problema, para el problema. Para el problema. Para el problema. Yo no sé. ¿Tú ganas de lo que te trae en para acá? Yo lo que te trae en para acá. 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 Eso, esa baila, no, no. Eso van yo así, no. Así, no. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Supervisor, se dio el show, no. Sí, ya se lo dio. Segura. Se lo dio. Ya está mal. Sí, sí. Mira. yo soy sabrina y este mi quinto trago y brinda con ese que este vídeo está bueno dale vamos yo soy sabrina y este es mi quinto está borrada ya está hablando raro yo vamos borracha no lobo está bien pero es que yo salgo cara con la bebida más que con la comida por cuánto tú sale por mucho por cuánto por cuánto a cuánto tú llegas para saber si hay bueno un viral sin de uno no es viral dice de ser zafra darse el beso o lamer la planta del pie de la persona con los pies más grandes del grupo que se actúe como 13 13 que se actúe de atleta mazamorra hay de todo ay 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 que tengo una uña como rara como enterrada como que se actúe yo soy yo soy yo soy 10 10 yo soy de la mera los pies o prefieres quedar eliminado en cámara en cámara yo estoy en cámara y yo no no lo vi mío ese no vale hay que la me hay que la mezcla seca estaba bien el truco pero no se dio no se dio dale ahora dale ahora vamos a la lengua y bien moja el cicote no va no de la boca pero ya del contagio ya sé que ya tú tienes cinco de la boca no bajo la boca vamos arriba por maldadoso por maldadoso que tiene que ver esa patana y la verdad que tú quiere besar a jiji y carlos un reto un reto darse el beso con él o sea te vuelven y te permiten darle el beso o darte un shot cada vez que alguien rechace un beso el tiene que darse un shot entendieron esto no tiene paradera ok tiramos la botella acuérdate que el tuyo cuando tuve cuando tuve el primer beso el tuyo se elimina ya ah ok el tuyo era así vamos a darle decisivo que fue que fue ay ponte germán semi popi con isabella semi el semi el semi ay dios mio ay dios mio oh jajaja me habias dicho algo no 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 dios mio alguna vez eh tu has tenido que volver para atrás en esta casa yo no la mujer no me dan asco mi hermano que te va chuliar no besito besito esto esto es pg13 un poquito de amigas las amigas las amigas que se ven estas estas de acuerdo con eso compañías son la mejor te termino la frase las amigas que se ven son la mejor compañía vamos atención toquilla es lo que va a lamber la sila de el oi te el esta haciendo dos retos en uno el ah si es verdad acuérdate que ese beso ha sido no va a ser la primera sila que ha pasado por esta boca me importa ave maria eso no habia por que decirlo dale a ella a las mujeres no me dan asco fácilmente me roba la G un dia oi te atento a chiste voy por ti papi para allá para allá pájare patana patana con sabrina patana quieres darle un besito a sabrina reto reto ahí esta rápidamente oigan a este igualado oigan a este igualado lo grande es atención shot a carlos shot a carlos patana acaba de recharse un beso con sabrina el macho dice valentina razzetti si no se quieren besar osea te devuelve al reto anterior entonces que intercambien ropa intima a juro ay padre vamos a darle si ella no quiere le toca hacer un reto a ella quien quien no quiere intercambiar la ropa intima con el la parte de arriba la voy a intercambiar ropa intima es todo negativo ok entonces un reto para sabrina dice alexander casares 192 darle un beso a la persona que este al lado tuyo entonces el que tu puedes elegir cualquiera de los dos pero beso beso en la boca que suerte tienen algunos que papi va a estar orgulloso mandale un mensaje a tu papá papi se logró tus sueños y con una rubia linda mi amor de donde que tu eres rubia sabrina porque tal vez hay una parte de pelo del cuerpo porque yo no te doy esto esto no es rubio lesbianismo lesbianismo puro de verdad estos hombres se están dando vida aquí se están dando vida estos hombres cabe destacar que ellos no son 100% mente hombre entonces nosotros los hombres estamos pasando vuélvete paro y notarás la diferencia buena frase que esto no es nada que no estamos ayudando hasta ustedes no no y no ahora lo puedo decir que ayer le iba a dar tres shots es verdad ya se dio un beso porque era hasta que se dieron un beso ok y la botella dice que el próximo empezar os reto semipopi con mariali besos 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 yo quiero que ahora es ahora que tenemos que darnos la obra la gente ahora 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 Ven. Ahora, hombre. Ven. Ahora. 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 Ahorita. Oомина. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven. Ahora. el sentimiento de nadie son 5.000 yo te estoy chuleo con los 5.000 no quieres el beso quieres un reto la prima la prima me matamos un reto es un reto si dice yaritza 1402 publicar en su historia de instagram la peor foto que tenga entonces herman elige la peor foto tuya pero está en el celular bueno mijo yo tengo saco ahí se pueden traer tiene que eliminado me eliminan prefiere que eliminado que una foto que es lo que tu tienes yo soy de triple ok roswil dale vuelta a la botellita primero eliminado papi roswil aquí estamos yo creo que tu vota como en el medio si pero es josé al mando como arielis realmente jose beso o reto como arielis beso y una vez el peso quiero mis 5.000 pesos a tu papá más a tu papá papi otra mujer mierda no estamos logrando y el micrófono va a acompañarlo para que se acuerde de lo que le gusta familiar jajajajajajaja yo no sé estamos estamos en chercha estamos incitidos aqui Ok, ¿dónde está la botella? Dale vuelta tú mismo ahí, vamos dándole rápido. Ok, Brian con Semi Poppy. Beso o reto? Beso, reto, reto. Él lo pensó, él lo pensó. Eso no se hace, Brian, pero con beso. Oye al público, oye al público. Debe decir beso. ¿Tú no sabes si va a aceptar? Es verdad, podía tirar a la aventura, pero va a coger reto. Señores, espérense, porque para que tú sepas, el reto lo acabo de abrir y el reto que da es dirigido a Brian, de hecho. Como dirigido a mí. Vamos arriba, léalo usted mismo, el de Carlos Contreras Luna. Carlos Contreras Luna, que Brian le dé un beso al que le queda al frente. ¡Ey! ¡Ey! Mano, te jodiste, mano. No, no. Gigi, beso o reto? Mano. Reto. Rebotada, rebotada por la uno, dos, tres, cuatro, quinta, seis. Ya yo perdí la cuenta. Eso da pena, eso da pena, eso da pena. En verdad da pena y todo. Ok, dice Stegus, llamar a su último polio, ese es un bip ahí el polio, llamar a tu último polio y decirle, quiero que se repita la ocasión, como la canción. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé que se arrancamos el tiempo. Y renamos con esa parte. Ok, vamos. Dale. Déjame ver si puede encontrar su número. Ya ustedes saben, fue una noche de pasión. Aquí está. Ay, ¿cómo así? Espera tú. Carlos. ¿Sonó aquí? Carlos está sonando aquí. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Sí, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¿Cómo? ¿Tú ves la Gigi? ¿Eso es verdad? Dímela, ¿eso es verdad? Dímela, ¿eso es verdad? Dímela, Gigi, señor. Dímela, Gigi. Dímela, Gigi. Mentira, eso es mentira, es verdad. Dímela, Brian Elton. Ahí dice Brian, no hay errores. ¿Eso es verdad o no? Siempre. Hemos estado engañados todo este tiempo. ¿Qué está pasando? Dímela, ¿eso es verdad? ¿O fue un chiste? Un chiste, un chiste. ¡Waaah! ¡Waaah! Ok, entonces Gigi, voy a llamar a tu último de verdad. Él no habla español. Hablo en inglés, yo lo traduzco. ¡Suscríbete! I want to f*** again Why is it? Oh, you know for video Ah, yeah What the f***? I'm like, yo, what the s*** I'm gonna call you back Let's start doing a lot of challenge because it's strong GG with... No, it's like with Brian Let's see With Carvajal? Okay, GG, beso a Carvajal ¿O reto? Diablo también Carvajal, pero es la primera que te toca, Carvajal Anaíto Ya sentí el sentimiento, ¿verdad? Ya sentí que se siente ¿Con quién tú quieres un reto de eliminación? Va a ser mirándose directamente a los ojos Y el primero que se ríe se va Con Brian A ella sí le gusta Eliminame, hacer retos conmigo Mira, vayan a ver el video de la cama El video de la cama De los retos Para que ustedes vean Vamos a ver, mírense a los ojos ahí Bien cerquita Tres, dos, uno Tiempo No se pueden reír Pueden picar los ojos, todo lo que tú quieras Lo que no puede es quitarle la mirada de encima No sientan que le... Pueden obviamente hacerle mueca a los otros sin reírse uno mismo Para que el otro se ría No, no, no Puso la cara feísima como una momia Puso la cara como una momia Puso la cara como una momia Ok Brian, gracias por participar hermano Que conste Cada reto que se ha hecho hoy Hasta ahora Es porque usted lo ha mandado Síganme en Instagram Realmente Cada vez que vean que él sube algo Dicen, mándenme reto y ponen bots Pongan los retos para homo Igual Igual Si usted quiere participar Mire, mire, mire Miren al Carlos ¿Eh? El chupapié, el chupapié Miren a Carlos Mira Isabela Carlos e Isabela Están atentos a la historia Y le dicen de una vez Fua, Carlos Durán, quiero participar Pero cuando yo lo subo a la historia, mi amor Que eso es 500 y 1000 personas Cada vez que vamos Es una vida difícil En la cajita En la cajita de los retos Siempre pongan Brian con la Gigi Siempre, siempre Vamos arriba Gigi, tú mismo, dale vuelta Tú misma Y Primer reto de eliminación, Brian Ve teniéndolo en la cabeza Es Patana Con Germán El reíce, el reíce El reíce El primero que se ría, perdió El primero que se rió, se perdió Pero eso ya lo hicimos ahora mismo Eso ya lo hicimos ¿Por qué está hablando con el que Germán? Pues Ese ya lo hicimos Es verdad Se me fue Se me fue el El acepto Wey Cualquiera, cualquiera No, no, no El que pone el reto ¿Eh? No, no, no Yo lo puedo poner El último en pestañar Yo lo puedo poner el último en pestañar El de pestañar El de pestañar El de pestañar es bueno Ok, ven, ven acá Tú lo vas a mirar a los ojos Y no puedes pestañar Así No puedes pestañar así, no puede Tiene que estar así Bueno, esto está bobo Tiene que estar así, mira Está bobo Y por los cinco mil Oye, no pestañar Si pierde, pierde los cinco mil Es así, mira, así Con los otros así No, el de pestañar Sin pestañar Así mismo Así mismo Vámonos, vámonos, vámonos Eso es cinco mil sandales Vamos Tres, dos, uno Tiempo Ey No, no puedo doblar la cabeza No doble la cabeza No doble la cabeza No doble la cabeza Pestañó, perdió Perdió Pestañó Se le metió un espíritu raro Y perdió ¿Pero y qué fue, Pantana? El aire Ese me estaba dando durísimo La de espalda al aire Incluso usted ha sido trampa Porque él la tiene demás de frente El aire esa, magna, loco Se doble la cabeza Para que te concentre Diablo Me ovio la cabeza Me ovio la cabeza Si me tañó de una vez Me toma el peito grave Un espíritu raro Un espíritu raro Un espíritu yo no sé Ni de qué se le metió a él Vámonos, perdido Vámonos, perdido Siéntate ahí, dale, Germán Sí, perdido Ahora sí Vamos a ver Y es Semi con Germán, ¿verdad? Haciendo ¿Usted sabe hacer pulso? Sí, sí, hace pulso Ah, pues Semi, un pulso, un pulso Un pulso La mancha Vamos Vamos arriba Tráeme esa mesa, José Armando Quítale eso Oye a ti, oye Tengo fe Tengo fe Oye, tengo fe Recuerda que son cinco mil Oye Ok Exacto Manos atrás En la espalda No pueden doblar la muñeca Entienden No pueden hacer el Es solamente con el brazo No pueden hacer esto Si se impulsaron es trampa Y se repite Empiecen En tres, dos, uno Dale ¡Ay! Ya Se fue api Que ya Yo sabía Que yo sabía eso No, no, no No, no, no No, no, no Si tú quieres ir jugando Si tú quieres ir jugando Yo me voy Si ganas Si ganas Si ganas Exacto Si tú ganas Oye, yo gané Verdad Pero yo te voy a hacer el paso Si tú ganas Me tienes que dar dos mil ¿Está bien? Porque ya tú estás eliminado Claro Si tú ganas Si tú ganas Si tú ganas Si yo gano Ya yo gané Ahora yo voy a dejar que tú juegues por mí Y tú tienes que darme dos mil si tú ganas Claro Bueno, es que yo no ¡Oyeme! Es que sí Óyeme, óyeme Él te va a dejar que tú sigas, ¿verdad? Sí Para que tú ganes los cinco mil Cuando tú ganes los cinco mil pesos De los cinco mil pesos Tú le vas a dos mil pesos a él Por él déjate de seguir jugando Ya me entendiste Sí Sí Ya lo que pasa es que yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Un aplauso a Semi que se auto elimina Esto es deportividad Después que medio abusaste de Germán Ahí medio como Como una conciencia ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice? Un auto odio ¡Nicolopate! ¡Qué abusador! Estamos en etapa de eliminación Ok, Marielly recógete un poco Epa, eso es la Gigi Con Marielis Próximo reto de eliminación ¿Cuál es? Piedra, papel o tijera Vamos a ponerse la fácil a ellas dos ¡Ay, no, no, no! ¡Petañado, petañado! Ese ya lo hicieron ¡No le importa! ¡Ay, qué chulería tiene eso para el video! ¡Vamos! Piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡Vamos! El mejor de tres Ok, el que gane Perdón, el que gane hasta tres El mejor de cinco Piedra, papel o tijera ¡Vamos! Ok, uno a cero Traten, cuando yo diga tijera Tienen que sacar su... Lo que hayan sacado, ok ¿Aprobable eso? Sí Uno a cero Piedra, papel o tijera Uno a uno Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Dos, uno Otra vez Piedra, papel o tijera Y la Gigi pasa Marielis, gracias por participar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, Brian! ¡Gracias! Pero, eh, es que se eche más para allá Porque, mira, él se puso como que en el medio, eh Vamos, reorganicen el círculo Ok, Isabela contra Carvajal Isabela contra Carvajal Brian, próximo reto de eliminación ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de pronto a pronto ¿Qué pasa, Sabrina? Una pregunta Eso es Que tú le vas a hacer una pregunta Ella te va a responder con una pregunta Y ninguno puede responder O sea, por ejemplo Yo te digo, ¿qué haces? Y tú me dices, ¿te gusto? Y así sucesivamente Si responde, pierde Si responde, pierde, esa Ok Tú eres la Tú eres la El árbitro, ok ¿Quién empieza? Ella ¿De qué color son tus ojos? ¿De qué color es tu pelo? Es ese rápido Eh 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 ¿Por qué tú te pones esa prenda? ¿Por qué tú te pones esos lentes? Porque Porque mis lentes los necesito No, ella ya reflejó No, ella ya reflejó No, ella ya reflejó Seguimos, seguimos 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 Te huele cinco mil ya ¿Tú sabes lo que pasa? Me huele, dime Aunque tú pierdas ya tú debes dos mil pesos ¿Tú no sabes? Ay, yo debo dos mil, ¿verdad? Si tú ganas que puedas pagarlo y si no tienes que pagar lo tuyo No, no, déjalo No, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad, él tiene un lío armado aquí Aquí se armó un lío detrás de cámara, tú verás Aquí se armó un lío detrás de cámara, es verdad Eso hay que pagar, tengo que pagarlo No, Germán Usted no va a pagar nada Aquí todo el mundo goza Carvajal contra José Tienen que decir países o ciudades con la letra que yo diga Yo voy a decir la letra Ok, cultura, cultura chopística Cultura chopística Espérate ¿Todo lo que bebiendo te lo sabes? No, no, claro que no, yo lo hago Ok Le vale países y ciudades Me gusta Entonces yo voy a decir el abecedario y tú me dices stop Dale Ok Stop F Ok, ¿y cuál categoría? Países y ciudades Ok, países y ciudades con F, ¿quién empieza? Que hagan piedra, papel y tijera Ok, un piedra, papel y tijera A ver quién empieza Porque Francia no hay ninguno No, dale ya, empieza a ver No, por la tijera Ok, empiezas tú, José Francia 5, 4, 3, 2, 1 Se quedó fixado Se quedó fixado ahí, bobo Se quedó fixado ahí, bobo Un pelo, eh Sí Ya, no lo cuadrado, lo cuadrado, eso fue cuadrado Iba a bajar, iba a bajar Eso fue cuadrado, eso fue cuadrado Eso fue cuadrado No, no, ¿qué cuadrado? Reto entre Carlos y Sabrina Carlos, te ha durado mucho porque usted se ha bajado Yo había chupado pie Atención Ahora yo voy a hacer uno de mi estilo, ¿ok? Cultura general Es sencillo Ustedes van a darle al piso Pan El primero que le dé, yo voy a hacer una pregunta El primero que le dé, responde Si no el otro puede responder El primero en tener tres respuestas correctas, ¿bien? Ok ¿Qué fue? Que yo tengo 6 shots encima Ok Capital de China Puede ser en español o en inglés 5 4 3 2 1 Tiempo Hong Kong, ¿no es? Nooo Hong Kong es como el Nueva York No es la capital Pero es una de las ciudades, ¿eh? Es Chile o el agua desierto La capital de China La capital de China Sí Guanchín, Guanchun, Guanchán Eso es mandarín, ese es duro, ese es duro Eso parece un combo El número 35 de los chinos Singapur Singapur ¿Por qué tú nada más dices eso? Singapur otro país, nena ¿Y por qué te llega eso? No sé, me llegó ¿Por la canción del alfa o por otra cosa? Qué casualidad, ¿eh? ¿Eh? Vamos arriba Ponemos otra vez Atentos Díganme 3 países Que empiecen con la letra C Colombia ¿Bien? Canadá ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Mi amor, yo estoy mirando la pantalla lindo Y Corea ¿Qué le estás mirando la pantalla? Corea Bueno, hay dos Corea Corea del Norte Excelente, tiene un punto Un punto Vamos arriba Ok, capital de Estados Unidos No, 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 yo sí me la sé Washington Claro 2-0 ¿Y cuál fue la risa? Me dio risa Dale Ok Capital de España No, mija, pero tú no sabes eso Eh... Madrid ¡Correcto! Mi hermano, gracias por participar Se bajó hasta que le pusieron el Cultura General Me lo preguntaban los amigos de Barcelona ¿Qué? ¿Qué? Si me lo preguntaban a mí Barcelona iba a decir yo, yo, yo iba a decir Barcelona Lo siento por los de Barcelona, pero no Bueno, son la capital de Cataluña Pa' caca, yo Yo creo que ahí sí es José con, con, con Germán Ok Eh, ¿cuál es el próximo? La monedita ¿Cómo es la monedita? Cara o cruz, esto es facilísimo ¿El que gane tres? El elige así Vamos, me gusta La tiro al piso o la paro y la pongo Ya ¿Cuál de las dos? La tiro al piso La tirate así, así, así La tirate al piso No, no, hay que... Ok Vamos Tírala así, tírala así pa' ¿Quién elige primero de los dos? ¿Quién elige primero? ¿Quién elige? Yo lo elijo primero Al que le tocó la cabeza a la botella ¿Qué fue? Al que le tocó el pico a la botella Ok Yo quiero... Yo quiero cara Yo le voy a poner a girar Ok, cara a tu cruz, ¿sí? No, así, no, así, no, así Tírala así ¿Eh? Tírala así Es que así casi no da vuelta Yo lo que quiero eso Exacto Que de vuelta, que de vuelta ahí Cruz 1-0 1-0 Vamos arriba ¿Cara o Cruz? Cruz Ok Cruz 2-0 ¿Y alguien? Germán ¿Quién que se va? Mala suerte Dice que mala suerte ¿Cara o Cruz? Cruz Vamos a ver Una cara Es una cara para el gelba Una cara ¿Qué tú dijiste? Cruz Cruz Yo dije Cruz Yo dije Cruz Yo dije Cruz Yo dije Cruz Dijo Cruz Dijo Cruz Dijo Cruz 2-1 Te querían hacer trampa Sí, le querían hacer trampa ¿Y qué es lo que dice? Yo no sé que lo que él dice Tú que debe dos mil, ya dígale Yo que debo dos mil pesos abajo, oye Claro Ok, tira lo que gire Cruz Cruz Cruz, dale No, pero eso no vale, eso no vale Chacho, ¿qué es eso? Hay que poner a girar, girar Que gire, que gire Eh, tampoco Que gire, que gire Eso tiene que girar pila Ay, ay Lo empolló, lo empolló ¡Cara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dos a dos la resistiva! ¡Dos a dos! 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 ¡Seguro! ¡Ay, ay, ay! ¡Escudo! ¡Dos a dos! 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 pido 2.000 el otro que tú vas a hacer con el que te pido 2.000 el que me chancé que siempre yo te iba debajo perfil de los bolsillos es verdad es verdad un aplauso para el manquero gracias por estar aquí en el show de carlos durante su casa quedan los últimos tres oigan esto yo voy a contar 1 2 y 3 verdad y usted va a sacar un 1 o un 2 la persona que esté diferente tiene un punto menos a los tres puntos menos yo te vuelvo y te explico a los tres puntos menos eliminado repito voy a contar del 1 al 3 verdad 1 2 y 3 ustedes sacan un 1 o sacan un 2 el que es diferente pierde esa mano entonces si tú pierdes tres manos está eliminado ok yo no saco un 1 1 2 y tú te va a dar cuenta vamos arriba 3 2 1 tienes un punto menos los tres puntos menos estás eliminada ya yo entendí está bien ok repetimos 3 2 1 y un punto menos 1 1 0 3 2 1 jose un punto menos qué vaina yo creo 2 1 0 que quiero mis 5 mil pesos que te va con un apartamento acuérdate de por la verdad me dan ese corte por favor 3 2 1 jiji 2 2 0 tú te imaginas que pierdas tú tú no puedes estar en sala mira miki mira miki me compré un mcdonald allí oíste claro ok y si uno a los dos saca diferente pierde 3 2 1 sale jose qué vaina perdí gracias por todo el micrófono fue mi favorito ok ahora sí retos normales la que esté más cerca del pico de la botella es la que va a ser el primer reto luego le tocará otro reto a la segunda bien y el primer reto le toca a sabrina que es la más cerca cuál es el reto de ley ven y entra a cámaras y tú quieres ya leinis underscore almanzar dice llama a tu ex y diles que no puedes vivir sin él o ella es que él no me lo va a creer tiene que convencerlo bueno yo tengo mucha confianza con él por eso digo que él no me lo va a creer y ese milagro yo le iba a contestar porque hola mi amor cómo estás no también como tú pero si mejor que muchos uy dios permiso qué haces eh comiendo y tú ay aquí con hambre ¿dónde andas? eh por downtown estaba dando una vuelta y me acordé que tú estás por aquí ¿estás lejísima? ¿estás lejos? sí ay no te quería decir que te extraño mucho sí sí tú tienes mentirosa vale no es en serio me haces falta ¿cuándo nos vemos? ¿hoy qué vas a hacer en la noche? eh voy a una reunión ya quizás algo hacer unas fotos y ya tengo libre ah bueno te voy a escribir entonces no puedo vivir sin ti oíste yo sí me alimento dale mire yo se lo creo porque ya le estaban temblando los labios yo no pare de ver que la cielo... esta noche ¿qué va a pasar ahí? así dale Disfrazalo, disfrazalo, ponerle algo más delicado, diablo, yo quisiera que Germán hubiese escuchado eso. Ok, Gigi, ¿cuál reto para Gigi? Dice Genesis underscore de A, te reto a que te dejes revisar el celular de otra persona por, ella puso 3 minutos, pero por 30 segundos. ¿De quién? ¿De quién? La misma Sabrina, y que cuente, obviamente, qué cosa feo, diablo, entra el camera roll, yo lo voy a ver, pero cuéntame esa vaina, todo el mundo en este canal de YouTube quiere saber lo que hay en esa camera roll. ¿Cómo Gigi? No, tú no puedes ver. ¿Cómo Gigi? Métete, en Recently Deleted, véntete. En lo borrado recientemente. Gigi, tú tienes como una doble vida. Pero describe un poco lo que... Bueno, cosas muy fuertes. ¿Bonitas o feas? Sí, no, Gigi tiene una bonita silueta. Ya yo me imagino. Gigi, ¿qué hay ahí? Ya terminó, los 30 segundos. ¿Qué hay ahí en ese celular? Hay muchas fotos. ¿De qué? De s*****. Foto de s*****. Diablo, señorita. Ok, empieza el tiempo. Espa, te va a hacer aguantando. 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 Ok, ven, ven, Carlos, ven. Ven, Carlos. Explica cómo tiene que ser. Me tregna. ¿Eh? Ah, sí. Ok. Pónteme ahí en la esquina, tú eres árbitro. Chequeando las dos. Empieza el tiempo en 3, 2, 1, dale. Chequea, Carlos. Ay, mi mito. Está bien eso. Baja un chismada. ¿Cómo ella se llama? Sabrina, baja un poco más. Sí. Vamos a ver, lo voy a ti. Mi dinero va a ti. La espalda, la espalda. Que la enderece. Gigi, endereza la espalda. Ahí, Gigi. Gigi está roja, mírale la cara. Que conste que él es un entrener serio, porque él está viendo por delante las dos. ¿Puedo revisar? No, ¿cómo vas a ir por Ibarca? Te estoy dando la payola y tú lo dañas. ¿Eres entrenador, cara? No, no puede ver, patada. No puede ver, patada. ¿Cuánto tú cobras por entrenar? ¿Qué fue que va a ir acá? Entra para la consulta, es lo que él va revisando. 500 dólares, 3 días. Eh, espalda, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. ¿Cómo la ves? Que si, ¿cuánto tú entrenas? 500 dólares, 3 días a la semana. Ah, pero yo te lo pago. ¿Con final feliz o no? Puede ser. Que si, co. Gigi, ¿vas un chismada, eh? No, pero pendiente a mí, que el foco soy yo. Coño, pero eso es muy... Esto es por la final. Atención. D-Lane, vamos preparando el dinero. La que gane tiene 5 mil pesos. Gigi, mira la espalda, la doble espalda. Enderezando la espalda a ambas. Ambas, estás recostando. Ahí. Eso. Se está cansando ella, no te fríes. ¿Cómo te sientes? No, no vamos a molestar ninguna. Vamos a ver por la final. Están demorando. Mira, 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 Gigi, ahí mi madre. Ay, 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 ay. Mira cómo tiembla, mira cómo tiembla la Gigi. Mira cómo tiembla la Gigi. Mira cómo tiembla la Gigi. René, concéntrate en Sabrina. Sabrina, cuidado. Y perdió la Gigi, la ganadora, Sabrina, con 5 mil pesos. No se lo tire así, muchacha, que eso parece otra cosa. Ah, bueno, sí, es verdad. Ya va para mí. ¿A los cuántos likes volvemos? ¿Cómo te sientes? Me siento cansada. Mi pierna es un calambre. ¿Ya no va al gimnasio? No, no, no. ¿A los cuántos likes volvemos? Mira, hay que ayudar a Parásito. ¿A los cuántos likes? Ay, mi madre. Ay, Dios. No he comido. No he comido. Está borracha. Tengo seis shots. ¿Tú querías estos 5 mil, o sea? Lo quería. Vamos, contando. Uno. Mil. No, con mil. Vamos. Mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. ¿A los cuántos likes hacemos otra como este? A los ochenta mil. Ochenta mil likes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ochenta mil likes y hacemos el juego de la botellita número tres. Dalo ahí y míralo uno ahí. bothans. Dos mil. Sí. Podol. Tres mil. Gracias.